Con la forma en vigoreará mi alma de oído el manso y se alegran al coro alabale todo tiempo 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 ¡Vale, pole! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca Porque Jehová se volará mi alma Doír a los manzos, y son de verdad Porque Jehová se gloriará mi alma Doír a los manzos, y son de verdad ¡Alabale todo tiempo! No te veo Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo Dale, dale, dale Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo ¡Vamos! ¡Levanta la mano que está gozando! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Levanta la mano lo que está gozando! Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo ¡No te veo, amigo! Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo Alábales todo el tiempo No te hagas, vamos, repítanos Alábanle todo el tiempo 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 Vamos allá Un grito de urna Levanté la mano cuando llegó Vamos, vamos Vamos, vamos Es una iglesia Nación de gozo Respirto santo ¡Faltos gritos a la balda! ¡Pole, pole, pole! ¡Un grito de juvino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡El grito va a secotar! ¡Vamos allá! Alábanle todo el tiempo Alábanle todo el tiempo Alábanle todo el tiempo Con el mambo de la calle Pero de oro Y mal de cristal ¡Eso quiere! ¡Las ha servido! ¡Qué fue lo que dije! ¡Eso quiere! ¡Las ha servido! ¡Mambo! ¡De la chava! ¡Vamos allá! ¡De la chava! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!